Jueves 12 de agosto de 2021 Desde el parque principal de Venecia, Antioquia El nombre mío es Javier Orlando Pérez Jiménez Aprendiz practicante de tecnología en guianza turística del SENA Y nos encontramos en este bello municipio Para hacer una práctica del SENA Con las empresas de turismo Made Travels de Mateo Ramírez de Medellín Y Ventures de Jamie Cubillos de acá de Venecia En conjunto con el club de caminantes Cerro Plateado del Carmen de Atrato, Chocó Grupo por medio del cual estoy haciendo las prácticas Avaladas por la personería municipal del Carmen de Atrato, Chocó Hoy vamos a hacer un recorrido natural Que se llama la ruta a Cerro de Tusa La famosa pirámide natural más grande del mundo Que se encuentra en este municipio antioqueño La ruta va a tener una duración de más o menos unas 6-7 horas Y el grado es 5, el más alto en la escala de senderismo Y esperamos y aspiramos tener mucho aprendizaje en esta actividad En conjunto con estas empresas o entidades Todo esto con el objetivo de ir fortaleciendo nuestros conocimientos Para hacer unos excelentes guías turísticos certificados por el SENA Evidencia para la asesora de prácticas Ángela María Mesa Ochoa Del Centro Regional del SENA La Salada en Caldas, Antioquia Mucho gusto Javier Orlando Pérez Jiménez Aprendiz practicante del SENA Dios los bendiga Empezamos arriba Y empinados Empinados Que sintamos que vamos estirando todos nuestros músculos Abajo Abajo Al frente Vamos a empezar desde arriba hasta abajo A terminar en los pies Que es lo que más activado necesitamos a los últimos Porque vamos a hacer la senderismo Listo, un pequeño esquipín ahí Torsión de tronco a la derecha Una semiflexión de rodillas para que la sumino no sufra Una semiflexión de rodillas Al centro y a la izquierda Al centro Torsión de tronco a la derecha Entonces esto, también semiflexión de rodillas Pero estamos tratando de cambiar ese término por el altar de las ofrendas ¿Por qué? Porque no hay ninguna muestra Ni ninguna historia donde nos diga Que realmente acá se sacrificaban personas o animales Solamente sabemos Bueno, para iniciar Primero, esto es un monolito Esto es una sola roca ¿Cierto? Un monolito Consta de nueve escalones Eso nos acabamos de subir Esta es la parte como del altar o del trono Donde el cacique Dilipaná se sentaba a dar pues como todo el tema de la ceremonia Y los demás participantes o los demás Las demás tribus indígenas se hacían en esta parte ¿Cierto? Donde está la profe Como les decía, no hay algo que nos sustente que se sacara a un animal ¿Qué se hacía en este lugar? La idea era venir a ofrendar a la diosa en los espejos Que la vemos allí Pero no la vemos muy bien Ahora más adelante la vamos a observar bien Si ustedes ven Ese es el que usted lo usa Y esa es la cara de la diosa Diosa de los espejos Que mira la representación de la madre ¿Qué se hacía en este lugar? ¿Qué se hacía en este lugar? Actualidad, felicidad, salud, amor, casa, prosperidad, empleo, amor. No entiendo. Otra de prosperidad, rentabilidad, felicidad, dinero, salud, amor y éxito. Listo. Creo que faltó sabiduría y abundancia. Ah, esas eran las que no se leían. Ah, sí, sabiduría y abundancia. Se conoce la letra. Listo. Sabiduría y abundancia, listo. Uy, espérate que quiere llenar telarañas. O pues con los ojos. Bueno, entonces, la reseña histórica más o menos de Venecia. Titirivíes y Sinifanaes fueron los primeros habitantes, digamoslo así, prehistóricos de esta región. El primer explorador expedicionario que llegó a esta región fue Jorge Robledo en 1561. Los primeros colonos a este territorio llegaron en 1860. La primera parroquia se fundó en 1898 en el sitio llamado Providencia, que es el anterior nombre que ha tenido Venecia. Bueno, la segunda parroquia fue en 1909 dedicada a San José y dio origen al nuevo municipio, segregado de Fredonia, Antioquia. Bueno, Venecia está incluida en la actualidad en grandes proyectos, megaproyectos turísticos de Antioquia, incluido este paraíso natural que es el Cerro Tusa. Listo, entonces, generalidades de Venecia. Fecha de fundación, el 13 de octubre de 1898. Por Toribio y Tomás Chaverra, José Ignacio de Márquez, entre otros. La dirección de municipio fue por decreto 480 de 1909 por el presidente Rafael Reyes. El origen del nombre, teniendo en cuenta a Venecia e Italia, porque en la zona había muchas lagunas, muchos charcos de agua. Bueno, otro nombre es Providencia. El alcalde actual, Oscar Andrés Sánchez Álvarez. La ubicación, su región del suroeste antioqueño. Población 11.600 habitantes. Gentilicio veneciano. Apelativo, la puerta de oro del suroeste. Algunos atractivos de Venecia. El Cerro Tusa, que es un parque natural ecoturístico. Eso ya está en proceso en los megaproyectos de turismo de Antioquia, en alianza con entidades como Confama. Está la hacienda La Amalia, que tiene dos récords históricos en Colombia en cuanto al café. Fue la primera hacienda de gran producción de café en el país. Y fue la primera hacienda que montó su propia trilladora en Antioquia. Bueno, las distancias de Medellín acá hay 59, 60 kilómetros. Del Carmen de Atrato, 90 kilómetros, que es de donde venimos. Generalidades de Cerro Tusa. La ubicación, Verea Cerro Tusa. La categoría, Patrimonio Natural, tipo montaña con forma piramidal. Subtipo, roca intrusiva ígnea, que es que se formó desde abajo. Por brotes inmensos de lava, de magma que se enfrió. Bueno, la actividad, el senderismo. Todo esto que tiene que ver con trekking. También está lo de pernotar, o sea, camping. Todo esto, bueno. Grado de dificultad de 1 a 5, 5. Máximo en la escala de grados de senderismo. La altitud, 1950 metros sobre el nivel del mar. Y la cordillera, estamos en la cordillera central. Entonces, esta es parte de mi aporte, aparte de ser guía rastrillo en esta actividad. Listo, Dios me los bendiga. Muchas gracias. Listo, Dios me los bendiga. Listo, Dios me los bendiga. Jueves 12 de agosto de 2021. Lugar, la cima del Cerro de Tusa, en Venecia, Antioquia. Prácticas de tecnología en guianza turística del SENA. Actividad de hoy realizada entre las empresas y entidades May Travel de Mateo Ramírez en Medellín y Ventures de Jamie Cubillos en Venecia. Con representantes del Clube Caminante Cerro Planteado del Carmen de Atlántico Chocó. Con el apoyo de la personería municipal del Carmen. Ahí estamos observando a Venecia Antioquia y a Cerro Bravo de Fredonia. El grupo lo conformamos 11 personas, de los cuales subimos a la cima 7. Ahí voy a empezar a movilizar el valle del río Cauca. Entre la pintada a la izquierda y Peñaliza a mi derecha. Me estoy moviendo por todo el alto, por toda la cima de Cerro de Tusa. Ahí vemos, valle del río Cauca. Ahí alcanzamos a ver el río. Y la autopista nueva que están haciendo de las concesiones de Pacífico 1, 2 y 3. Ahí está, río Cauca. Ahí abajo, en el centro de la pantalla, queda más o menos Bolombolo, Peñaliza. Y hacia la izquierda, para el departamento del Chocó. Hacia la derecha, para Medellín, Antioquia. Ahí voy a mostrar el grupo que subimos. ¡Ey, muchachos! ¡Eso! ¡Felicitaciones, caminantes! ¡Holguita! Cerro Plateado del Carmen de Atrato, Club de Caminantes Cerro Plateado, presente. Video realizado por Javier Orlando Pérez Jiménez, coordinador del Club de Caminantes Cerro Plateado y aprendiz practicante de tecnología en guianza turística del Sena La Salada, en Caldas, Antioquia. Muy claro el letrero. Cerro de Tusa, bienvenidos a la pirámide natural más alta del mundo. 1,880 metros sobre el nivel del mar. Y la montaña como tal tiene 650 metros. Bueno, y ahí observamos la nueva vía de Medellín hacia el departamento del Chocó y la cuenca de la quebrada o del río Sinifana. Por ahí es por donde nos movemos, entre el Chocó, el Carmen de Atrato y Medellín, Antioquia. Ahí en la montaña del frente está el nuevo túnel de Amagá de 4.4 kilómetros de extensión en la nueva vía. Y termino el video mostrando nuevamente el municipio de Venecia, Antioquia. Venecia, Antioquia. Venecia, Antioquia. ¿Vamos a tener una zona de la derecha? No. ¿Sabes qué? Bueno, iniciando el descenso de Cerro Estusa. Y al fondo, el valle del río Cauca. Seguimos descendiendo de Cerro Estusa. Ahí vemos lugares tan inclinados y tan húmedos que toca es bajar muy muy agachados. Con cuatro y hasta cinco y seis apoyos. doo. Y el fondo y el río Cauca. Y el fondo y el fondo y el fondo. Y el fondo y el fondo. Gracias por ver el video Gracias por ver el video